Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de G7CinConline Nos estaremos aquí en la carrera más inundada de la historia Que parece que se ha meado aquí un bebé gigante, tío Y ha dejado todo esto lleno de pis En fin, estamos aquí en una carrera en el aire O sea, es una carrera un poco... Uy, 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 ¿esto qué es? Vale, llevo mucha gente detrás, corran y sube, sube, sube Vale, o sea, no sé exactamente qué es esto, vale No sé qué cojones es... Uy, 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 uy ¿Qué cojones? Es una... Uy, 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 que me aplasta, que me aplasta Es una línea entera de señales de esta... Uy, 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 que me amoneo, uy, que me amoneo Uy, 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 uy Uy, 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 se mueve todo para la izquierda y para la derecha, tío Parece esto el... ¿Cómo se llama esta canción, tío? A la izquierda y a la derecha, no me acuerdo En fin, volvemos Y cuidado porque es que ahora, aparte de tener todas las señales hechas Me voy a encontrar las motos que vienen de cara, ¿sabes? Ojo, ojo A eso me refería, que a eso le da un besito en la cara, ¿sabes? En plan, hola, ¿qué tal, amigo? Pero bueno, me da igual, ¿sabes? Porque como sois suscriptores es que os doy besos hasta en el pie, si queréis, ¿sabes? ¡Ojo! Ay, ay, que falta de educación, que me haya chocado yo ahí Vale, de momento voy primero Y eso es algo muy bueno Muy bueno Es algo que incluso se saborea, ¿no? Incluso ahora mismo la boca me sabe bien Porque yo qué sé, tío Ir primero es bonito, tío Es algo bonito en la vida Ojo, bajamos No me hace falta ni bajar por el puento Se apoya a otro nivel Vale Son 12 puntos de control, ¿eh? Llevamos 7 Subimos por este maravilloso tubo Saltamos Nos damos la vuelta Bueno, 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 bueno Otro nivel esto, ¿eh? Otro level, hermano Otro level Vale, volvemos a subir por aquí Pero no, he subido antes Ah, he subido antes por abajo ¿No? Claro Hay como dos niveles Uno de arriba y otro de abajo Vale, padre ¡Ojo! Bueno, espérate que ahora está lleno Todo esto lleno de caravana ¡Ostras, tío! Me encantaría vivir en una caravana Nunca lo habéis pensado, tío Vivir en una caravana Es que estaría guapo porque Eh... Yo qué sé, tío Mmm... ¿Eso qué es? ¿Qué cojones es eso? Ah, no, claro Eso es el pasillo de abajo de las señales Tío, vivir en una caravana Es como tener una casa Que anda, ¿sabes? Que hoy se te antoja a vivir... Bueno, espérate que me he quedado Pegado al gancho este Que hoy se te antoja a vivir en el... Yo qué sé, en la montaña Pues te vas a la montaña a vivir Total, estás en un coche El coche lo puedes dejar en cualquier lado, ¿sabes? Que está guapo eso En fin, ojo, nos vamos de aquí Bueno, bueno, espérate que ahora nos tenemos que ir de aquí Y no es una caja Yo porque la meta ya está allí, ¿eh? O sea, vaya carrera más corta O sea, es más corto esto que... Que una almendra Hay que entrar dentro de la caja Hay que entrar dentro de la caja Madre de Dios La caja Mira, mira, queréis ver cómo entrar con Flow Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí está, Dani No, es que quería darme un bañito antes de terminar la caja, ¿sabes? Quería darme un pequeño baño porque... Oye, un bañito nunca viene... No, me pone que voy tercero No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Que hay gente que... Claro, 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 Dani Es que eres muy tonto, hijo Es que hay gente que... Ah, pero yo confío Confío plenamente En que no me van a ganar, o sea Que no, que no, que no No, ¿verdad? Hay uno que está allí dando la vuelta, creo, ¿eh? Nada, nada, pero que no me gana, no me gana Que no me gana, que no No me vas a ganar, amigo Vale, voy primero, voy primero, lo tengo Ya está, ya está, ya está Por un momento, ojo Por un momento nos hemos asustado Se podría decir que nos hemos asustado un poco Se podría decir, se podría confirmar incluso Pero, pero, pero Al final, que, o sea, tenía que decir Que estaba todo controlado, todo controlado En fin, vamos a por otra carrera que está Hasta wey, pero, más, más había poco Quiero, quiero, quiero más, quiero más, quiero more Bueno, pues ya estamos Estamos aquí de vuelta Se me ha metido, yo que sé, tío Un poco de arenilla en la garganta, es que últimamente Cada vez que empiezo a hablar en los vídeos, tío No sé si lo notáis, ¿no? Pero, tengo algo Yo que sé, como si hubiera alguien en mi garganta, tío Alguien que hace que mi voz salga así Como muy Roscana Pues eso Vamos a darle calla a esta carrera No sé en qué cojones estoy diciendo Y vamos a ver si conseguimos ganarla Son 8 kilómetros Creo que esta carrera nunca la jugó Se llama despegue Despegue, o sea Si una carrera Oh, Dios mío Si una carrera se llama así Es que imagínate, tío Despegue Cuidado con este hombre Que lleva el mismo coche Que yo exactamente Ahí está Le están pegando Porque es que no para de Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay, ay Que falta de educación Ay, 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 ay Vale, vale, vale No me la quiero pegar No me la quiero pegar Por favor, por favor, por favor Chicos, yo me encantaría En verdad jugar a un juego de aviones, tío En plan, ¿sabes? Un simulador de aviones Eso estaría guapo, que sí En plan Yo qué sé, tío Imagínate, un video entero Teniendo que despegar un avión de verdad Pero de verdad, eh Y tenerlo que despegar así En verdad Es que me gustaría, tío A mí me gustan Conducir aviones, tío Yo es que iba para piloto Yo iba a estudiar piloto Es más, empecé a estudiarlo Me llevé 3 años estudiando para piloto Lo que pasa es que Mi rato libre Empezaba a jugar al GTA Claro, entonces preferí Jugar al GTA, tío En vez de ser piloto de avión Pero vamos, que yo Si no fuera de esto de GTA Sería piloto de avión No rayéis O sea, yo era un máquina Pilotando aviones Yo he pilotado 3 avionetas 4 aviones de pasajeros He estado contratado por Welling Por Ryanair Y por Iberia Y nada Pues eso solamente estrellaba un avión Lo que pasa es que No murió nadie, ¿sabes? Porque lo estrellé Pero claro, yo sabía que el avión Se iba a estrellar Entonces lo que hice fue Aterrizarlo en el agua ¿Sabes? Entonces aterrizó blandito Y no pasó nada Ojo, porque Lo tengo todo controlado Y no me hace falta Peñar el looping Porque el punto está aquí abajo En fin Vamos a ver si conseguimos ganar 18 puntos de 45 Vamos bien Se podría decir Aunque esta gente Me está adelantando así Con toda la cara del mundo Yo no sé que se creen O sea, no sé si es que Se creen mejor que yo o algo No lo sé, la verdad Pero me están empezando A tocar un poco la moral ¿Vale? Ok, chicos Vamos sextos Este hombre ¡Hala! 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 Pero este hombre ¿De dónde ha aparecido? ¿De dónde ha salido este hombre? Yo estoy flipando Encima lleva mi mismo coche Pero en serio ¿De dónde ha salido? ¿Alguien lo ha visto? Es que me lo he comido Y sin darme cuenta Vale, se me acaba de escapar Uf, creo que el despegue Es este realmente Vamos Es que estamos en un aeropuerto Vamos O sea, estamos en la base militar realmente Entonces tiene sentido Que haya aquí un despegue Porque claro Aquí despegan los aviones ¿Sabes? Vale Ahí está Vale, vamos Quintos Venga, chicos Quiero remontar esto, ¿eh? 24 puntos de 45 Se puede Sí, se puede Sí, se puede A por ello Tío, se ha conocido Estaba guay, tío Y después había otro también Que era de De la selección De esta de fútbol Que era la de Podemos Podemos Sí Esas canciones están guays, tío Son así Súper locas, tío En fin Vamos, Quintos Y me encantaría, tío Me encant Uy, 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 uy Me encantaría pillar Uy, ese toquecito por detrás me ha venido De perla Uy, 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 uy Casi me... Este se ha saltado al punto, creo yo, ¿eh? Vale, no se lo ha saltado, no se lo ha saltado Chicos, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo Y aquí, los tengo, y aquí Lo estamos haciendo ahora mismo Bastante genial Vamos, que buena Vale, vale 36 puntos de... Hombre, está un poco complicado, ¿no? A no ser que adelantemos por aquí A lo loco No, no Uf, vale, vale Vamos Venga, venga, que sí, que sí, que sí Como gana esto me parto el pecho, tío Es que me partirá el pecho De una manera muy grande, tío Vamos, vamos, vamos Venga, venga Faltan cinco... No, es que no lo voy a ganar, tío No me da tiempo Lo tengo ahí delante, tío Si le pillo este rebufo Sí, sí, sí Se lo pillo, se lo pillo No rayes que se lo voy a pillar Lo que pasa es que no me da tiempo A los de delante, tío A los de delante Sí que no me da tiempo Vale Ahí está Ahí está Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale La meta está ahí, tío Qué rabia A ver si al menos a esta le consigo adelantar Ahí está, qué buena Uy, uy, uy Casi lo pillo, uy Casi lo pillo, loco ¡Hombre! ¡Me cago en tu vida! Me ha troleado Me ha troleado Me ha troleado, ¿no? No sé si me ha troleado Pero creo que sí En fin Esto no va a quedar así Tampoco estoy feliz con esta carrera Vamos a por otra Bueno, pues carrera definitiva Esta carrera de deciros que me encanta Es una de las carreras cargadas por Rockstar Que más me molan O sea, están muy guapas No, pues esta no es Vale, pues esta no es, hermanos Pensaba yo que había puesto una carrera que... No, no, esta no, esta no Esta es otra Esta es otra que creo que nunca ha jugado Esa es la carrera más rara, ¿no? En fin Vamos a ver si conseguimos ganar La madre mía que hay aquí dos coches de Batman, tío Totalmente negro Qué guay el negro ese A ver si conseguimos ganar Cuidado, cuidado, cuidado Vale, de momento nos ponemos en primera posición Somos un montón Uy, 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 uy Somos un montón de peña O sea, somos 16 personas Así que ganar esto, obviamente Va a estar un poco difícil Un poco lo... Ay, ay, ay Qué falta de educación más grande Que me choquen ahí, tío Qué faltita Vale, vale, vale Madre mía la que me están metiendo, claro Es que... Madre mía Se acaba de ir todo un poco al garete, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada Tenemos... Yo creo que tengo oportunidades de todavía remontar Hombre, y tanto, tío Acabo de empezar la carrera Vale, son 42 puntos de control Una vuelta es una carrera rápida, ¿eh? Es una carrera Tenía, tenía que hacer eso Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Uf, uf, uf Ahí me la tengo que jugar un montón, ¿eh? Vale, voy a intentar pillar el rebufo A este maravilloso señor Este es el mismo que llevaba antes delante, tío Creo que sí, he llevado el mismo coche Cuidado, amigo No va a ser que se te vaya el coche para el lado Y te choques Que a nadie le gustaría que tú te chocaras Uy, qué pena, qué pena Que se ha chocado el suscriptor Qué fenita Vale, pillamos el rebufo a este hombre Vale, chicos Va, voy a octavo 16 puntos de 42 Es que, claro, el Osiris No es un coche Que digas tú, Dios mío Qué coche más rápido, ¿sabes? No, no es un coche que digas tú eso La verdad A la hora de girar Y ha hecho yo lo que gira mejor que el Nero Aunque el Nero lo tengo Mejor pillado el tronquillo Vale, 22 puntos de 42 La que se han metido, hermano Vale, va, va, va Ahí está, venga Va, va, va Esta carrera tiene una pinta un poco rara Vale, están aquí, están aquí todos Están aquí todos El primero es ese que acaba de saltar por ahí Se puede, se puede remontar, hermano Se puede remontar Claro que sí, me cago en todo Vamos Uy, 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 uy Esta carrera Uy, 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 qué mareo Vale, vale, vale De momento vamos bien Uy, uy, uy Esto, ¿qué es? Vamos, me pone que voy primero Y de repente una vez me la ha puesto Cojones ¿Qué cojones? Vale, vale, a ver si lo consigo pillar ya el rebufo a alguien Es que si le pillara el rebufo a alguien Todo sería más fácil, tío Vale Va, 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 va Eso es Lo tengo, lo tengo, lo tengo 28 puntos de 42 Va, 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 va Eso es, buenísima, buenísima Vale, se la pegan estos dos Me pongo cuarto Va, va, va Tengo que ir alante del primero, tío Va, 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 va 33 puntos de 42 Se puede, se puede, se puede, se puede Vale, esta caída, esta caída es muy clave Esta caída es muy clave Cae el primero bien Cae el segundo bien El tercero también Y yo voy a caer Ahí está No sé si he caído bien o mal Creo que he caído mejor que yo Porque estoy más cerca, ¿no? En fin, 33 puntos de 42 Vamos Vamos, vamos Por favor, tío Caed mal o algo, loco De verdad Madre mía que no llego Casi no llego, ¿eh? No los pillo, tío No los pillo, no los pillo Vale, falta Falta menos de 10 puntos de control Está la cosa un poco En la mierda Madre mía de mi vida ¿Qué cojones? Es esto, o sea ¿Estáis viendo esto, loco? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, 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 vale Eso es Vale, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo Los tengo, los tengo, los tengo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no! Se podría haber venido Vale, al menos he quedado cuarto Le he puesto hitorcos en la cara Se podría haber venido el adelantamiento más épico de la historia Creo que pillaba el primero y todo, ¿eh? O sea, pillaba el primero súper épico En el último momento creo que me habría dado tiempo, tío Pero me la ha liado ese en el último momento, loco Me he quedado todo loco, ¿eh? Es que no me lo esperaba Pues nada, chicos Me la has liado Ya está, me la has liado Me tengo que aguantar Dejad un like en favorito Si ha hablado Seguidme por las redes sociales Que la tenéis por abajo En la descripción, Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito y adiós Mua